Bienvenidos a BancaLab, el espacio que atiende tus consultas sobre temas de banca y finanzas. En la dinámica de hoy responderemos a la pregunta ¿Cómo puedo ahorrar usando mi tarjeta de crédito? Sigue los siguientes pasos y podrás ahorrar durante el uso de tu tarjeta de crédito. Número 1. Solicita el envío virtual del estado de cuenta de tu tarjeta de crédito. Es gratuito y así evitarás pagar mensualmente la comisión por recibirlo en físico. Número 2. Procura pagar tus consumos en una sola cuota. Sobre todo los gastos mensuales que realizas como alimentación, educación, gasolina y etcétera no te conviene financiarlos en cuotas porque si no pagarías intereses todos los meses. Número 3. Si decides financiar tus compras en cuotas opta por financiar la compra que realizas con menor frecuencia. Recuerda que si tienes menos cuotas pagarás menos intereses. Número 4. Evita pagar todos los meses solamente el pago mínimo porque de esta manera estás pagando muy poco de capital y mucho de interés, lo cual hace que te demores mucho más tiempo en cancelar la totalidad de tu deuda. Número 5. Consulta los requisitos de exoneración de membresía. Algunas entidades financieras ofrecen la posibilidad de exonerarse de esta membresía si cumples con ciertos requisitos. Si es así, solicita que seas exonerado de este pago. Y por último, elige la opción de tarjeta de crédito que mejor se adecue a tus consumos. Si tienes más preguntas para Bancalab, escríbeme a las redes sociales de la Asociación de Bancos as Bancas. Gracias y hasta la próxima.